Música Hace unos días alquilé con unos amigos una sala privada de gimnasio con máquinas para ejercitarte Bueno, era una sala muy pequeña, pero bastante completa Tenía incluso cocina, cuarto de baño y todo eso Una especie de gimnasio privado, personal o algo así Y llevábamos ya intentando quedar para hacer este vídeo como más de dos años Y no había manera Pero bueno, ya que pudimos quedar, pues aprovechamos y ellos hicieron su gimnasia Yo hice gimnasia Pero sobre todo quedamos, fuimos allí para hablar sobre cómo es tener un aspecto musculoso en Japón O qué les dicen a ellos en su trabajo por tener músculo O incluso se influye a la hora de buscar trabajo O también, entre la gente que hace musculación Hay un grupo que decide ocultar sus músculos O que usa ropa como esta para disimular que tienen músculo Bueno, me pusieron a hacer gimnasia, me pusieron a hacer pesas Y tenéis que verme porque parecía una jirafa recién nacía Es que es para verlo, eh Música 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 pero escondido debajo de la ropa no está mostrando su físico está mostrando que puede trabajar bien o tiene su éxito como yo es por favor no 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 yoropa oa america Ah, claro. ¡Bisito! Antes de ponernos con este vídeo, pensábamos en meter a todos los que ejercitan sus músculos en el mismo saco. Metedlos todos ahí en el mismo grupo. Pero en realidad, pues está el bodybuilding, está el fitness, ya no me sé más. Para este vídeo no me he buscado ese tipo de información. Pero me resulta curioso que en Japón también se hace ese tipo de diferenciación de forma coloquial, utilizando términos como osso macho, que son aquellos los que ejercitan sus músculos, ¿vale? Están bastante definidos, bastante musculados, pero mantienen cierto volumen, están bastante contenidos, ¿no? No se ensanchan mucho, pero por contra están los gori macho, gori gori, ¿no? De muy musculoso, que sí que consigue un volumen considerable en sus músculos, ¿no? Que sería, por ejemplo, los bodybuilders, se consideraría gori macho, ¿no? Luego dentro de eso está la forma de musculación clásica, otra más moderna, bueno, ya ahí pues no nos metimos. Pero le pregunté a ellos y uno de ellos, Aritomo, dice que es más fan de la musculación clásica, es lo que él practica, mientras que con dos, pues simplemente se ejercita secas y ya está. Pero claro, ¿qué se ve más en Japón? ¿O qué creéis que se vería más en Japón? ¿Los hosso macho o los gori macho? Le pregunté a ellos y esto es lo que me dijeron. ¿Qué es lo que me dice? ¡Hosso macho o los gori macho! ¡Hosso macho! En Japón hay gente que tiene muchos de ellos, que a mí me gusta mucho en Japón. Con los gori machos es muy fuerte. Pero no creo que todo es un gori macho. ¡Hosso macho! Es un gori macho que me gusta mucho en Japón. No hay ningún motivo por el que me haya venido a grabar debajo de este árbol Simplemente para presumiroslo de lo bonito que es Pero bueno, tiene sentido todo esto que dijeron el otro día Yo personalmente la verdad es que he visto a poquísimos japoneses Que estén musculados como para ser considerados gorimacho Uno o dos como mucho Yo creo que lo más cercano a un bodybuilder que he visto en Japón Ha sido un luchador de sumo Pero sí que se suelen ver a bastantes jóvenes musculosos Eso sí, sin ensancharse demasiado Lo que pasa es que bueno, por la ropa Aunque lleven ropa, pues se le nota que debajo de esa ropa hay músculo Y aquí es donde entra la idea inicial que teníamos para hacer este vídeo Si en Japón el estereotipo de hombre ideal Es una persona que físicamente es delgada Mentalmente es alguien aplicado en su trabajo Alguien capaz, alguien obediente, serio ¿Cómo se ve entonces una persona que no cumple esos estereotipos Sino que tiene un cuerpo más bien tirando a musculoso? ¿Cómo se ve entonces? 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 ¡Pes entonces! Sí, 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 sí. Yo creo que la mayoría que tienen músculos usa ropa para ocultarlo, eso se llama kakure macho, es que en Japón pensamos que si tiene algo bueno es mejor no enseñarlo o presumir, lo mejor es no querer enseñar y algún momento alguien lo notará, ¿no? De forma natural, si alguien ve mis músculos pues que se vea porque se ha dado el caso de que todo sea junto de que ocurre así y no porque yo voy por ahí de forma pretenciosa intentando enseñar mis músculos a todo el mundo, ¿no? lo que tú dices, presumir de ellos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo que no está bien visto es ser vanidoso por tener músculo o por cualquier otra cosa, ser vanidoso en general. Los músculos no pasa nada, de hecho se ve como algo positivo, pero si presumes de ellos eso es lo que no está bien visto. ¿Cuál es el ritmo de trabajar con el ritmo? Sí, un segundo? Sí, dos? Sí, dos 6 veces. Bias tú, es un segundo. ¿Cuál es el ritmo de ayudar? Sí, fue el ritmo de trabajar en general. ¿Qué fue lo que la pasamos en general? Sí, sí. ¿Cuál es un ritmo de estar contado en general? Ah, sí! Pero es un buen ritmo de estar en el ritmo de trabajar en Japón. Pero no es solo chicos, también hay mujeres japonesas que van a filmar para tener músculos y también También hay famosas que tienen músculos y salen competiciones y todo, y salen instagramers, hay un montón Pero normalmente también ocultan en la calle, no están mostrando así No va con la camiseta de tiranta y eso, no, es que mis amigos me dijeron que sí que a los gimnasios que ellos visitan normalmente Cada vez hay más chicas, se apuntan más chicas, pero muy pocas hacen pesas, hacen musculación como para bodybuilding Cada vez hay más chicas que hacen musculación o hacen cardio, pero si hacen musculación es más para enfocarse al fitness Que están muy definidas, tienen bastante músculos, pero siguen manteniendo un cuerpo estrecho Por eso tú la ves luego por la calle con ropa y no se nota, sabes, que tienen tanto músculo Pero hace así y tiene ahí todos los abdominales marcados, sí que me dijeron que hay muchas chicas Como yo Ahora te toca a ti No, pero vamos, en Japón últimamente sí que está creciendo bastante la escena esta de la musculación Cada vez es más fácil encontrar a jóvenes musculados, más gimnasios y sobre todo pues también se ve en las redes sociales Se ve en instagram, hay muchos japoneses ya instagramers que se dedican al mundo del fitness, la alimentación y eso Y en youtube también, bastante, nosotros conocimos a uno en el youtube space de Ropongi ¿Youtube se ve muy bien? Me he visto mucho Me he visto mucho ¿Se ve en español? Sí, en español Ah, sí Sergi Constance Aquí dejamos el canal Es increíble, mi cuerpo ha cambiado ¿Hace tiempo en Japón? Sí Es increíble Sí 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 Nosotros queríamos empezar a ir al gimnasio porque Ale empezó a la guardería y por la mañana tenemos tiempo Pero en ese momento empezó los contagios, algunos gimnasios estancionados y no sé ya qué hago, ¿no? Ya no Como mucho la gimnasia que hacemos es esta, ¿no? Salir al parque a pasear Allí hay gimnasia Ah, pues mira, vamos a aprovechar, ¿no? Hacemos el paripé aquí en vídeo Me estuvieron comentando estos dos que en Japón antes no estaba tan bien visto hacer levantamiento de pesas con máquinas Sino hacerlo con tu propio cuerpo o con la naturaleza, lo que tuvieras alrededor Y es verdad, todavía hay muchos japoneses que hacen deporte pero no van al gimnasio Sino que lo hacen, pues eso, en la naturaleza o donde les pillen, en la calle, en un parque, donde sea Es que somos muy viejos ya, Yuko, no sabemos si esto es ¿Para que jueguen los niños o para hacer gimnasia? ¿De chops? Claro, eso es un banco de abdominales, exacto Sí, sí Bájame de aquí, no puedo Es que la maleta esta pesa mucho, tío, por eso Parece mentira pero hemos terminado de grabar el vídeo este Ha sido como el vídeo maldito porque hemos intentado grabarlo durante muchos años Y siempre pasaba algo o para no poder yo quedar con mis amigos o para nosotros no poder grabar Porque lo intentamos grabar ayer pero se nos olvidó el micro en casa, ¿sabes? Y hoy ha sido ya como la última oportunidad Si no lo grabamos hoy, pues mira, ya no lo grabamos más y ya está Así que dale un like, por favor Si os ha gustado este vídeo, dale al like, suscribiros para saber más cositas sobre Japón Sobre los japoneses y de todo, de los musculosos, de los kakure machos y de todo esto Nosotros nos vemos en Nekojitablau En Nekojitablau